¡Au! Luego también Es que se puede farmear tantas cosas También debería farmear a los A los Caza recompensa Por ejemplo Para subir rangos y demás Que eso te hace conseguir más recursos Y esas cosas Es más, si te das cuenta Es con lo que se sube En la misión Te envía Pericles, ¿verdad? Sí Habló de una votación de ostracismo Pero no me dijo qué he de hacer Pues claro, Kero Para eso estoy yo ¿Qué hay que hacer para ser condenado al ostracismo? Basta con que te perciban como una amenaza para la ciudad Y luego depende del voto Ha habido exiliados solo por caer peor que la persona opuesta ¿Qué pinto yo en esto? Ya ha votado todo el mundo Los contarán dentro de muy poco Coge los ostraca de esta bolsa y cambia por ellos los que están custodiados ¿Quieres que amañe el ostracismo? Lo quiere Pericles Y tendrá sus motivos Trae de vuelta la bolsa de la estancia y yo me ocupo del resto Nadie me verá entrar o salir Quédate aquí No es uno de mis mejores trabajos Pero vale Esta zona estará bien defendida Esto va a ser espantado Ya creo que voy yo Ahora no 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! Prefiero que a mí no me ataque ¡Pero mi arma es mucho peor! ¡Suscríbete! 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 Es lo que me da Y sé que me dan material Y cosas raras Ya está Trabajas muy bien ¿Qué vas a hacer con ellos ahora? Tirarlos a un pozo Ah, parece que ha llegado el oficial Lamento el retraso Hay indicios De un intento de manipulación De los votos Pero calma Los Óstraca Fueron contados El pueblo ha hablado Y Anaxágoras será exiliado ¿Por qué hemos visto? No desprisa a la amistad Pero sé firme Y constante en ella Luego Sócrates Ahora que Anaxágoras Se va de Atenas Todo será más difícil Era mi amigo Pero lo era aún más de Pericles Es raro Que no haya venido hoy A defenderlo ¿Quién eres? Pregunta a cualquiera Y te dirá que es Sócrates Pero Eso es decir Nada Nuestros actos Son los que nos definen Y toda acción Tiene su gozo Y su precio Dicho esto Pues ¿Quién eres tú? Me llamo Cassandra Aún así No siento que te conozca Tal vez pueda hacerlo De un modo diferente ¿Quieres conocerme? El saber es el bien más preciado ¿No estás de acuerdo? Claro El saber impulsa Cuanto hago En eso somos iguales Saber cuándo atacar Qué arma emplear O cuándo usar la razón Y no la violencia Parece que aplicamos el saber De formas muy distintas Lo aplico como puedo Pareces alguien capaz de todo Si lo crees necesario Tal vez por drag más Tal vez por cumplir Tus propias metas Hay mucha gente así Imagino que es curiosidad ¿Cómo no serlo Si tú eres el motivo Por el que mi amigo Debe abandonar Su único hogar? Hice lo que me ordenaron ¿Y tú importas más Que el hombre Que has ayudado A expatriar? Aún así Es interesante ¿Quién es más responsable? ¿Anaxágoras Por dejarse involucrar En esto? ¿O tú Por sellar su destino? Vale Yo soy más responsable Pero lo hice Por mi mayor preocupación Por mí Espero que también pienses En el día de hoy En Anaxágoras En elegir Sócrates Estás aquí Aquí estoy Llegas tarde Te están esperando Quería saber el destino De mi amigo Y lo hice Diles que voy ahora Parece que nuestra conversación Termina aquí Aunque deseo Que no sea la última ¿Cómo saberlo? ¿Qué? Al inventario Al inventario Me viene más a cuenta Mejorarlo Y lo mismo Esto Y voy a mejorar Esto ya A mi nivel Para acá ¿Qué? ¿Qué? Casco de mi papá ¿Dónde está el casco de mi papá? Acá está mi casco de la papá Ahora sí Chegamos Buenos días Hola Quiero mejorar Esta y mi papá Bueno, ya que estoy Hasta luego Venga, adiós Nos vemos Sigo diciendo que yo no sé ¿Por qué me dejó destruir Por qué me dejó destruir El casco Porque lo he destruido Pasa como en el origen Que se guarda En un sitio raro Si pulsas algún botón No te No te No te No te Para No puedo dejar Que avances Apártate Esto es importante También lo es impedir Tu entrada Podrás ver a Fidias Tras el juicio Si le perdonan La vida Mira Trabajo para Pericles Quiere que vea A Fidias Pues yo trabajo Para el pueblo de Atenas Y Fidias va a morir Ahora atrás O tú también morirás Intenté ser amable Intenté ser amable En serio Circulas Con la gente Con la gente de Atenas Yo Que hombre Vas a coger un martillo Felipo ya Bueno Ahora sí Hola Lo siento mucho ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho Calma Me manda Pericles Gracias Atenea Esperaba su ayuda Y temía la llegada de otros ¿Qué otros? Las sombras en la noche Las que te llenan de temor Me acosan A todos Nadie está a salvo en Atenas El culto de Cosmos Los conoces Claro que sé De la existencia del culto Toma Mira esto Son instrucciones Sobre mi muerte Pero están rotas Así que Pericles No solo te saca de Atenas Para evitar el juicio También pretende evitar Que te asesinen No sé en quién confiar Solo soy un artista Que quería crear Respóndeme por favor ¿Qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte Te enfrentas a un juicio El pueblo está en tu contra Y ahora me enterré De que el culto Te quiere muerto Recupera la compostura Venga Sí La ayuda La verdad Vale Debemos irnos ¿Se te ocurre algún sitio Al que pueda llevarte? Al sur de Atenas Hay una isla Serifos Allí vive Teras Cuando supe del complot Contra mí Le informé Si alguien puede ayudarnos Es él Bien Si sabe algo Sobre la identidad De los miembros del culto Mejor Claro Claro Vale Un guardia Los distraeré Mientras escapas Esta noche Zarpamos rumbo A Serifos Ocúltate Hasta que me veas En el muelle Entendido No pensabas Atacarnos Y salirte Con la tuya ¿Verdad? ¡Asómate Y lucha! ¿Qué? Hola Hola Gracias Me encanta ¿Por qué todo este juego? ¿Por qué? Vale. La que salí en un momento. Cuentó. Engróndelo. Venga, adiós. Nos vemos. Nos roba a este. ¿Qué nivel eres? Gracias por preocuparte Si rango 7 Gracias 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 Es que todos estos trabajan para Atenas, tío. Atenas, tío. Lo has logrado. Ya me estaba preocupando. Te dije que te sacaría de Atenas. Así es. Perder el tiempo solo nos traerá problemas. Vamos a serifos mientras podamos. Pobre gente. Perder el tiempo solo nos traerá problemas. Perder el tiempo solo nos traerá problemas. Heródoto, ¿cuál es la isla de ahí de la suya? Esa, amiga mío, es la famosa isla de Salamina. ¿El lugar donde Atenas derrotó a los persas? Espero que el culto me olvide ahora que estoy fuera de Atenas. ¡Pero a su posición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajad esa vela! ¡Vamos! 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 Un marco precioso. No tienes por qué hacer. ¿Hacer qué? Romper el silencio. Ah, no era esa mi intención en absoluto. Es solo que no suelo cruzar los mares muy rápido. Puedes ser liberador. Sí, liberador. Es un término más que apropiado. Aunque estoy empezando a marear. Si haces, hazlo por la boca. Como no, lo rindes tú. No sé. Oye, ¿te mareas tanto como yo? Te apuestionarás. Llegaremos pronto a ser hijos. No. No sé si voy a poder... ¿Me va a dejar? ¡No! ¿Me diré? ¡No! ¡Más velocidad! ¡No! Esto se voy a acabar. ¡Más velocidad! ¡La mejor forma imposible! ¡No le precioso! ¡No necesitas! ¡Gracias! ¡Vamos! Y a mi Me partió en todo Mira, me va a venir de lujo para saber si da dinero o no Nada madera Bueno Dar dinero Y experiencia lógicamente también ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, esto es... Yo, ¿qué podajo? ¡Vamos! ¡Nos vemos! Luego también todo esto... Vale... Joder... ¿Tú también me vas a atacar? Buenas... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito el fuego! ¡Vamos! ¡Es el fuego nos está haciendo malos! ¡Yuncia adelante! ¡Venga! ¡Aborzame esos cabrones! ¡Vamos! ¡Que, que, que! ¡Toma! ¡A volar! ¡Ah, mierda! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Vale. ¿Vais a tocar alguno más los huevos? ¿No? Vale. ¡Ay! Chupa que a pelotas, eh. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he venido solo. ¡Ah, sí! La heroína tan amable que mencionaste en tu carta. Me alegra haberle sacado vivo. Y por tu heroicidad, he encontrado información sobre un tal Brizón que planea la temprana muerte de Pidias. Espero que sepas qué hacer con esta pista. Claro. Dale a Pericles las gracias y mi adiós. Y ten cuidado. Creo que hay muchos atenienses en peligro. ¡Hombre! ¡Pues sí! Hay que engañarnos. Vamos a ver.